Al comentario de Horacio respecto del corte del neoliberalismo con relación a la época previa del capitalismo. Curiosamente, las Naciones Unidas no logró sostener con posterioridad al mundo neoliberal y los países centrales reconstruyeron una esfera de debate internacional muy dividida donde el G20 empieza a tener un papel muy fuerte. Sin embargo, el FMI sigue existiendo y sigue existiendo y siendo el garante de las políticas de los países centrales en términos financieros y de las políticas de ajuste en los países periféricos. Este es un tema, digamos, que de algún modo define que hay continuidades. Y no solamente esas continuidades, sino también otras. El gobierno de Marx tiene su mayor pérdida de popularidad y a partir del momento en que decide inaugurar un proceso de gestiones para obtener un préstamo del FMI con todas las implicancias que esto tiene. Esto me lleva a la idea de que, pese a la heterogenización que se acentúa durante el neoliberalismo en el mundo del capitalismo, en los sujetos de la vida de un Estado-Nación, de una nación, de un país, hay algunos elementos constitutivos que representan la posibilidad de una galvanización del conjunto de la población que reconoce como un otro enemigo a una institución que se continúa en el neoliberalismo y que nació en la etapa del capitalismo de oro, ¿no? En la época del capitalismo de los Estados del Bienestar. Eso me parece que... Y en la Argentina eso tiene una expresión muy clara, tal vez más que en otros países, lo que representa el FMI que junta una memoria con un momento actual. Una memoria de cómo actúa el imperialismo en un momento actual en donde la heterogenización parece, inclusive, como problemático poder encontrar las solidaridades en el marco del pueblo. La palabra que Horacio utilizó tres veces primero para ponerla en duda sobre su subsistencia y después la planteó en términos de cómo pensarla y después la planteó en términos de cómo llamarla hoy. Ahora, el FMI le marca la debilidad al gobierno macrista no solamente en el sentido de lo que impone en relación a lo que ellos llaman a otra etapa que sería menos gradualista y en la cual hay que imponer sacrificios y toda esa cosa que evidentemente les quita la posibilidad, como decía Carlos, de recurrir con mayor posibilidad de hacerlo a las políticas de consenso y que los va a llevar a, si quieren aplicar una política y si pueden, si se van a la acuerdo, etcétera, a imponer las políticas de mayor represión. Sino también a un elemento que es un elemento simbólico en la Argentina que los lleva a una situación de alta irregularidad. Entonces me parece que el FMI sería, y lo digo literalmente, tan antipueblo en la Argentina como para poder consistir la posibilidad de reunir un movimiento muy potente en contra de su intervención en la Argentina. Pareciera que así, frente a él, es un recurso débil en términos de la economía para mantener una política de consenso y evitarse la popularidad de una política represiva, pero aparte es una política débil, es un recurso débil en términos de la memoria de la nación argentina en relación a políticas que se hacen presente con esta denominación. Esa es una función. En ese sentido, y paso a la segunda cosa, al segundo punto, que la política se arme tanto que alrededor del 2019 no es buena. La política en la Argentina llega al 2019 con dos escenarios completamente distintos en relación a lo que pasa en el 2018. Imposible de pensar. Pensar en el 2019 hoy como eje de la política argentina es un error político y no es una diferencia secundaria entre los que pensemos en la política en la Argentina pensando fundamentalmente en el 2018 que pensando en el 2019. Porque no hay un solo 2019. Hay por lo menos tres, para decirlo. Uno es el que decía Carlos. Avanzamos hacia el 2019 con una política de represión que va a generar limitación de libertades públicas, etc. En caso de haber un acuerdo con el FMI, esa va a ser una línea fundamental en una Argentina que sí tiene, en relación a otros países, una desarticulación institucional menor de organizaciones que representan algunos sectores populares. Por ejemplo, las organizaciones sindicales, fuerte presencia de organizaciones sociales, muy fortaleza. Todo esto le debe a nuestro gobierno nacional y popular un retorno y un fortalecimiento frente a los periodos neoliberales previosos. Por lo tanto, eso y mucho más debe ser puesto en movimiento. En ese sentido, voy a hacer una observación sobre la intervención de Carlos Farrón, en ese sentido yo, la verdad, me parece que allí hay que pensar cómo se evita la fatiga frente a la movilización popular cuando esta se hace como más necesaria. Porque yo creo que la calle es central en todo esto. La calle es central. También los paros. También los paros son centrales. Y también los ámbitos culturales son centrales. En términos de poder, discutir lo que discutimos acá ahora. Ahora, quería... Tercer punto, lo de Carlos, quien planteó y muy bien la cuestión de que los problemas son los dólares y no son los pesos, cosas que, aunque lo digas allá en el diario, que hay que decir en todos los lugares, porque permanentemente no están copiando con una idea distinta, y esa idea distinta tiene un sentido también, no solamente de técnica económica, sino un sentido clasista. Un sentido clasista. Claro, porque lo que se plantea es que hay que ajustar el déficit. ¿No? El déficit es en pesos. El pueblo argentino se mueve con pesos. Los que tienen dos dólares son los sectores concentrados. Este... porcentaje mínimo de la población tiene dos dólares en Argentina. Y no hablar de los dólares en movimiento, no hablar de los que llevan los dólares al exterior. Eso ha sido completamente liberado. Eso no se ajusta. ¿No? Eso está libre. De lo que se habla permanentemente es llegar al equilibrio fiscal. Ahora, ¿qué se hizo aparte de liberar eso? Como dijo Carlos, bajaron las detenciones, los liberaron los impuestos a los ricos, aumentaron las tarifas. Bueno, de lo que de lo que se trata y de lo que se quiere hacer es empobrecer la población. Bajar el gasto, generar desocupación, desarticular los lazos sociales, etcétera. Porque eso es absolutamente necesario en términos económicos y en términos políticos para la política de libertad permanente en términos de fugar las ganancias al exterior. Entonces, el ajuste fiscal es una política de disciplinamiento. Y no es una política de disciplinamiento del conjunto de la población argentina. No. Es una política de disciplinamiento de las mayorías populares. Esto es importante también mantenerlo como discurso. Porque se dice los argentinos no tenemos que disciplinar. No. Es una política que es una política de clase. Esto es una política en donde se reivindica al conservador representante de los sectores poderosos de la Argentina para que se deje de hacer políticas populistas o de hacer políticas sociales. Que baje el gasto. Esa es una lectura y si esto desembocara en una dolarización esto es una pérdida de la moneda nacional allí se acabó la posibilidad y la factibilidad y el poder que tiene el Estado para generar con cierto grado de libertad políticas de gasto social y de atención al sector popular. Depende fundamentalmente del resultado de su sector externo y todo va a estar centrado en el gran poder es el poder de los que consigan o los doleres ya sea exportando o consiguiendo los préstamos. Se acabó el Estado Nacional con grado de libertad. Y quiero plantear en el final un tema que me parece que en relación a cómo se construye la unidad hay varios elementos que me parece que hoy son centrales a tener en cuenta. La política de los gobernadores de provincia de la oposición que plantean el concepto de gobernabilidad se opone a la construcción de una unidad popular en contra del macrismo. Al macrismo y a los gobiernos neoliberales no hay que darles gobernabilidad y esto tiene que ver también con la situación del año 2018 y del año 2019. No se trata de darles la goma de auxilio para que lleguen al 2019. esta es una cuestión central y hay que impugnar y hay que decir y hay que informar y hay que poner en público respecto de qué significan hoy las declaraciones de los gobernadores de provincia en el sentido de darle gobernabilidad y continuidad y decir que van a ver algunos dicen que van a ver cuáles son los condicionamientos del fondo antes de decir si van a dar apoyo o no. No, el rechazo al FMI es hoy porque las políticas de condicionamiento del FMI no deben ser esperadas ni hay que generar esperanzas en relación a que pueda haber una política de crédito del FMI porque el FMI sería otro. Si, el FMI en realidad lo que hizo es redactar sus políticas de las que tenía el capitalismo de oro a las políticas del neoliberalismo es un fondo multidimensional peor porque aparte le regó a todas las políticas de FMI que ajusten las exigencias de los cambios estructurales de las privatizaciones la liquidación de los regímenes de los regímenes jubilatorios y las privatizaciones de los regímenes de salud todo esto lo cual un ejemplo es la intervención que hizo hoy que esté acá el compañero Dao en términos de salud tampoco se puede pensar una unidad que no no esté construida desde hoy entre aquellos que se plantean en la lucha contra el FMI interés internacional y contra la política del Fondo y contra el acuerdo del FMI no se trata simplemente de construir una política que impune el acuerdo de Marx se trata de rechazarlo de oponerse y de plantear claramente que esa política en caso de ser gobierno va a ser abandonada y desandada porque de lo que se trata en una situación como la Argentina de hoy no es de construir una fuerza de alternativa en los marcos del realismo entre comillas y de lo posible entre comillas se trata de construir una fuerza opuesta a la construcción a la destrucción nacional que se da por terminar con un proceso de destrucción nacional que se inició con el matrismo y liquidó los 12 años políticas que hicimos nosotros en los 12 años antes de que la termine de liquidar por eso no se puede reconocer la idea de construir una unidad olvidando lo que se hizo en el periodo anterior porque olvidar lo que se hizo en el periodo anterior es ignorar que la política central de este gobierno es la destrucción de lo que se hizo en el periodo anterior y por lo tanto y por lo tanto y ahí es la cuestión que me parece como elemento vertebral de aquí hacia el futuro es que no solamente se trata de reconocer al kirchnerismo como componente central del elemento frentista sino también de avanzar en reconocer al kirchnerismo como anclaje al gobierno frentista como anclaje histórico del frente que se vaya a construir hacia el futuro pero quiero subrayar no hay política posible si no se avanza en decir de que lo que se acuerde con el fondo se va a desandar después porque si es el camino de cifras en Grecia es el camino de cifras en Grecia y no hay que ser sometidos a la destrucción del movimiento popular atándose las manos en políticas de alternancia dentro del sistema sobre la base y el sentido de lo posible y termino con esto termino con esto porque me parece importante Carta Abierta nació por el resolución 125 fundamentalmente para agrupar a la gente que quería hacer un debate intelectual la gente pues en fin lo que agrupó no quiero hacer una denominación de eso hoy tenemos una misión nosotros que es la misión de 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 avanzar de impugnar esta política y de reconstruir y de poder aportar a eso y eso hay que pensarlo como hacemos nosotros para hacer eso no se trata simplemente de anteponer el nombre de Carta Abierta a una política que permita masificar la construcción de ámbito que ande y marche a a a a a poder jugar un rol en la construcción de debate y de densidad en los mismos sectores que reconstruyó Carta Abierta en el año 120 en el año se discutió la resolución 125 esto hay que pensarlo si las asambleas trincenales y las reuniones entre nosotros no resuelven eso tenemos la obligación de repensarnos como espacio y hay que abrirnos y esto esto hay que abrirlo hoy no sirve que Carta permanezca en esta situación que es una situación como la que está viviendo teniendo esta densidad de reunión y solamente este debate ¿eh? me parece que requiere que pensemos la reunificación que pensemos porque hubo 650 ¿a qué? de vivificar ¿existe eso? no sé si explica si no me entiendes bueno pero bueno y eso implica pensar el espacio y no solamente pensar el nombre de Carta porque a lo mejor si la identidad conservada durante 10 años es un impedimento porque otro se siente como extraño bueno habrá que pensar algo pero y pensar desde dónde desde qué de cómo se convoca porque es un momento de definición tan de definición como fue la 125 en el año un momento lo que me no sé como también otro lo que me ¡gració! Gracias.